Yo, Tito el Maestro, Lacker Party, CDL, Reality Music Ahora todo es diferente, como que todo ha cambiado, ya no voy atrás Yo voy al frente, una cosa hago y es que olvido mi pasado y abrazo mi presente Yo no, 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 no voy a retroceder, no miraré hacia atrás Yo no, 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 no voy a retroceder, no miraré hacia atrás Ah, 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 ah Ah, sí, sí No miraré hacia atrás No miraré hacia atrás No, no, no miraré hacia atrás Hace rato bajé el clip y enganché la body No miraré hacia atrás No miraré hacia atrás No, no, no No miraré No miraré hacia atrás No, 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 no No miraré hacia atrás Oye, Mechal, no más story Hace rato bajé el clip y enganché la 40 De mis enemies, I don't worry Ahora vivo de rodillas dando glory Él me libró del yugo, la venda y la cadena Fueron 12 concorrentes en aquella condena Ahora lo que corre es un fuego por mi vena De Holy Ghost, my nigga, quebranto su batida No, 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 no No voy a retroceder No miraré hacia atrás No miraré a El pasado de noche No, 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 no No voy a retroceder No miraré hacia atrás El pasado de noche No miraré hacia atrás No miraré hacia atrás No, 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 no No miraré hacia atrás No morir, morir, morir Dando glory, dando glory No miraré a El pasado de noche Que no sea otro de noche Ahora todo es diferente No miraré No miraré hacia atrás No, 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 no Ahora todo es diferente Como que todo ha cambiado Ya me voy atrás Yo voy al frente Una cosa hago Y es que olvido mi pasado Y abrazo mi presente Es que ya nada es igual Me ha cambiado Me ha dado una nueva vida Desde mi estado A mi la salida Y a mi la salida Y dando a tu trauma Tengo mi mirada arriba No, 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 no No voy a retroceder No miraré hacia atrás No miraré hacia atrás No miraré Al pasado de noche No, 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 no No, 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 no No voy a retroceder No miraré hacia atrás No miraré Al pasado de noche Con Cristo no se puede